Y si quieres vete a my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste Y si quieres vete a my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste Ahora yo no pienso en ti, ahora solo pienso en mí Vacaciones por París, Colombia, Perú y Madrid Te juro que me he arrepentido por todo lo malo que pase contigo Me pido perdón a mí mismo por todo este tiempo perdido Te gustó jugar conmigo, ahora ya no estoy contigo Dinero y solo pa' lo mío y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era el loco y desesperado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era el loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Baby no me digas que te vas Si sé que mañana tú volverás Oh, 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 te he extrañado tanto Horas largas en mi cuarto Quisiera remediarlo pero te he dañado tanto Deja el fuego y vuelve ya Eres fuego y pronto te apagarás Oh, oh, oh Encendiste, te consumes Eres un nudo en las nubes Por tu cuerpo todo fluye De mis manos siempre huyes Cambio el amor Pon la marihuana, culo de putero, reloj en la cubana 6 de la mañana, 10K por semana Más fama, más drama, más putas me llaman Ahora que yo coroné, bebé tú quieres volver Pero no te sale bien, bien, eso no te sale bien Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era el loco y desconcentrado Ahora te tengo loco y desesperado Baby no me digas que te vas Si sé que mañana tú volverás Oh, 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 te he extrañado tanto Las largas en mi cuarto, quisiera remediarlo Pero te he dañado tanto Deja el juego y vuelve ya Eres fuego y pronto tú te apagarás Oh, 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 encendiste, te consumes Eres un uno de las nubes Por todo tu cuerpo fluye De mi mano siempre huyes Ya no soy el mismo tonto que solía amarte Aquel cantante nulo que bastante depreciaste Te doy la gracia porque me enseñaste a no regalar El amor a quien no se debe Así que no me busques más De interesados este mundo y de descarados Personas como tuya yo no quiero a mi lado Que implante... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!